¿Qué es la transformación de Recrear el CEDU? Hace cuatro años, en el 2019, comenzamos este viaje, este proceso de transformación. Vimos la necesidad de reinventarnos, de recoger nuevamente todas esas necesidades de nuestros profesores, de analizar lo que estaba pasando en educación superior, ver cuáles eran esas tendencias presentes y futuras. Y así nació Recrear el CEDU. Llegó el 2020 y con él, la pandemia. Llegaron momentos de incertidumbre donde paramos todo y volcamos nuestra atención en apoyar a nuestros profesores en las clases remotas, en las clases en línea, en el uso de la tecnología. Y creo que esto fue una excelente oportunidad para luego, en el 2022, poder retomar el proyecto de Recrear el CEDU, ya con un nuevo abanico de posibilidades, nuevas realidades y nuevos cambios en la educación superior. Entonces retomamos y surgieron miles de preguntas. Preguntas importantes, profundas, que son justamente la guía de este gran proyecto de Recrear el CEDU. Sabíamos que estas preguntas no las podíamos responder solos, sino que necesitábamos a los profes para hacer esta co-construcción que definiera el futuro de lo que es el CEDU. Y esta co-construcción ha sido justamente lo que ha guiado este proyecto. Ya para este 2023, esas respuestas han moldeado nuevas propuestas, nuevos caminos, que hoy son los que definen el rumbo de nuestro centro y lo que queremos en la educación de Uninorte para los próximos cinco años. El CEDU se enorgullece en presentar, recrear el CEDU, juntos lo hacemos. Una serie de cápsulas audiovisuales que te sumergirán en el corazón de este hermoso proyecto, pensado y diseñado especialmente para TITRO.